El cielo nublado y las carreteras mojadas fueron testigos de un terrible choque que ocurrió en la vía Bosconia-Valledupar, a 50 metros de la entrada al municipio de Pueblo Bello, este miércoles a las 8 y 15 de la mañana. El exceso de velocidad podría ser la causa del accidente de tránsito que dejó dos muertos y dos heridos, luego de que el conductor perdiera el control del camión, que dio vueltas de campana hasta arrasar con dos árboles y chocar con un tercero, asfixiando a las dos víctimas mortales. Llegamos al sitio y encontramos un camión volcado, dos personas fuertemente heridas la trajeron en ambulancia y dos personas quedaron aprisionadas dentro de los hierros del vehículo. El vehículo venía de descargar cemento en Pueblo Bello y se dirigía a Valledupar. Los muertos fueron identificados como Andrés Felipe Gil Gómez, de 28 años, oriundo de don Matías Antioquia, quien conducía el camión y era contratista de la industria cementera Argos. Dejó dos hijos. Es muy buena persona, muy buen esposo, muy buen papá. Pero la verdad, mira, es lo mejor. Mi hermana no quiere recordarlo así, sino como él era, no así como en estas condiciones. Yo creo que es lo mejor para la familia. El otro exceso respondía al nombre de Juan David López Cueto, de 19 años, quien trabajaba como auxiliar de carga. Fue necesaria la intervención del cuerpo de bomberos de Valledupar para extraer los cuerpos y ayudar a sacar a los heridos del camión debido al estado en que quedó el vehículo, con latas retorcidas. El procedimiento que utilizamos fue la mandíbula de la vida. Primero que todo, acordonamos el área, hacíamos apuntulamientos del vehículo para que no se nos viniera encima a nosotros y posteriormente rescatamos a las dos personas, o sea, desafortunadamente sin vida. Las dos personas que sobrevivieron fueron identificadas como Armando Mendoza, de la Cruz, de 24 años, y José Luis Rodríguez Gutiérrez, de 22. Ambos trabajan como auxiliar de carga. Los cuatro sujetos viajaban en la cabina del vehículo. Los dos que perdieron la vida iban en el asiento del piloto, mientras los otros dos hombres que sobrevivieron estaban en el asiento del copiloto.